Carson Henry, quienes se expondrán sobre el caso éxito de despliegue de red IPv6 en IT. Adelante. I would like to take a few minutes to explain the context of this project. So, these activities are part of the IT goes global initiative. It is a project initiated by LACNIC. The first edition took place in 2013 and initially it was about building capacity, doing training, technical training in the field of network management using open source and Linux tools and wireless technology, voice over IP, network security, etc. So, that was in the first two edition in 2013 and 2014. And then in 2016, we did two training on IPv6 deployment and also rapid prototyping using 3D techniques. So, during the trainers program, the idea was to train 20 to 30 participants with the idea that they would replicate those training at their respective academic institutions. For the last edition, however, LACNIC decided to, with its partners, to give another orientation to IT project. So, in this case, the decision has been made to do the training, training for young women in Haiti and with a strong employability component. That means providing technical training, but also providing soft skills training with the ability at the end of the training to help the girls secure internship position and job in Haiti or on the internet. These additions also address another important component, which is to help reinforce internet infrastructure in Haiti. And for this component, we put the focus on helping the existing internet exchange point in Haiti and also helping two ISPs to deploy IPv6. These are a few partners of the project, so, obviously, LACNIC and the government of Canada with the International Development Research Center. We have also two partners located in Haiti, AZ and Transversal, and the Caribbean Open Institute, who is responsible of developing part of the content for the training. So, as I mentioned, one of the most important components of the IT goes global project is helping reinforce the local internet infrastructure in Haiti or the ICT cluster. This initiative is not only helping with the internet exchange point and also deployment IPv6. We have taken the opportunity as well to invite experts from the LAC region and from Africa to present experiences and share best practices regarding development of IPv6 in internet in the LAC region. So, I will leave the floor now to Alejandro Acosta, who was in Haiti to work with some ISPs helping deploying IPv6. Alejandro. 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 Me toca entonces un poquito conversar sobre un trabajo que particularmente hicimos este año, ya en repetidas oportunidades en la CNIC hemos estado en Haití, y este año fuimos como con un paso más allá, dentro de dos proveedores específicamente de Haití, y básicamente lo que queremos es aquí explicar un poquito qué fue lo que hicimos con ellos, cuál fue nuestra experiencia, y bueno, ya en varias oportunidades, y muchos de los que están aquí se habrán dado cuenta, la CNIC trabajamos con ustedes, con muchos de los miembros que están acá, claro, cuando uno dice trabajar, ciertamente siempre existe una distancia entre el proveedor, la CNIC, cuando ustedes necesitan una ayuda, espero yo que no equivocarme, siempre le hemos extendido una mano, estamos con todos, pero nunca tocamos la mano de un equipo, nunca nos metemos en un enrutador, en un firewall, en un sistema operativo, nunca llegamos hasta allá. Y bueno, esta vez queríamos ir un pasito más allá, para avanzar en la implementación de IPv6 de algunos proveedores. Aquí básicamente lo mismo que yo había dicho, en esta lámina, no lo hemos hecho antes, sí, pero no habíamos tocado la red. Aquí digo, coloquialmente no le metemos la mano a los equipos del cliente. Si es riesgoso, no estaba seguro si poner esta lámina en esta presentación, siempre va a existir un riesgo. Básicamente aquí el riesgo, el temor es que uno vaya a una red, probablemente intentemos trabajar sobre un router, sobre un firewall, sobre un switch, y al día siguiente la nevera, el freezer, no funciona, y digan, ayer estuvo la CNIC aquí, hizo unas configuraciones, es culpa de ellos. Entonces, claro, ese pedacito donde puede existir un riesgo, pero afortunadamente en esta oportunidad creemos que todo salió muy bien. Que si vale la pena hacerlo, me refiero a trabajar con la comunidad más de cerca, creo que si vale la pena, pero bueno, siempre hay que hacerlo con muchísimo cuidado, y obviamente siempre alineados a cuáles son los ideales de la CNIC, que muchos de ustedes ya lo conocen. Vamos a mencionar dos trabajos que hicimos este año, trabajamos con dos proveedores en Haití, uno se llama Access Haiti, el otro se llama Haiti Data Networks, son dos proveedores. El primero, en lo personal, fue, en los dos, fue un placer haber trabajado, pero el primer proveedor es mucho más grande quizás de lo que yo me esperaba, tienen muchísimas localidades dentro de Haití, tienen varias redes, tienen equipos de última tecnología, tienen personal muy calificado, para mí fue un placer trabajar. El segundo, es más o menos lo mismo, pero es una red mucho más chica, ya lo veremos a lo que yo me refiero. Los trabajos que hicimos en Access Haiti, los voy a resumir para no leer esta lámina completa, que puede dar un poquito de fastidio. Ya ellos tenían, y aquí me interesa porque sé que hay gente de Google, tenían un prefijo anunciado ya, y cuando empezamos a hacer trabajo sobre ellos, interesantemente no podemos alcanzar, por ejemplo, Google y YouTube. Entonces, bueno, cuando vimos qué era, nos extrañó. Podíamos alcanzar todo, por ejemplo, los sitios web de la CNIC, un montón de sitios en IPv6, etcétera, pero particularmente no alcanzábamos las redes de Google. Cuando abrimos un ticket con uno de los OpenStream Providers que ellos tenían, nos dijeron que era un problema, que era algo de facturación, que bueno, que había que trabajar con ellos. Entonces, tuvimos la fortuna de que este mismo proveedor, Access Haiti, tiene, este ISP tenía tres proveedores. Y bueno, afortunadamente el mismo prefijo lo pudimos anunciar por los otros proveedores y empezamos a tener alcance con, hacia Google y, habiendo dicho eso, hacia el resto de Internet. Bueno, como les está diciendo, es una red bastante moderna. Tenía iOS XR, tenía buenos switches, tenía redes YPON, bastante. Tuvimos que hacer algunas cosas con el rutamiento estático, con BGP, interesantemente con EIGRP. Y logramos incluso pasar por toda la red YPON hasta llegar a la casa, simulando ser un cliente. Todo eso fue muy bueno. Bueno, hicimos unos buenos trabajos con la parte de DNS, incluimos Ubuntu, Fedora, Unbound, Bind y un Firewall, que básicamente no quise mencionar la marca. Con el mismo cliente hicimos un IPV6 address plan desde que llegamos. De hecho, al final de las láminas hay una que otra foto. Y bueno, tuvimos que hacer un contacto con Cisco, porque había un comportamiento no muy esperado con la gente de Cisco. Afortunadamente nos contestaron muy bien. Y bueno, pudimos solucionarlo. Y como comentario, dejamos un DHCP server IPv6 instalado. Ya nos teníamos que retirar, no, no podemos estar más tiempo allí. Lo dejamos instalado y bueno, con el objetivo de que Access80 siguiera haciendo sus pruebas y trabajando sobre su red. Después nos fuimos a otra red que se llama HAT Data Network. Este es mucho más corto. Bueno, lo que voy a mencionar, ya tenían su perfil anunciado a su stream provider. Sin embargo, tenían una ruta por defecto, apuntando a nul. Entonces no estaban utilizando realmente nada del direccionamiento IPv6. Y lo que hicimos, bueno, inicialmente fue, bueno, vamos a poner, por ejemplo, una interfaz lookback. Vamos a ver si había alcanzabilidad desde internet y desde internet. Afortunadamente funcionó muy, muy fácil toda esa parte. Nos dimos cuenta de que en la WAN había algo extraño. Por ejemplo, la longitud del prefijo estaba, configuraban ambos extremos con algo errado. Se arregló ese pedacito también. Bien, el tema del IPv6 address plan no se construyó desde cero, o con la, vamos a decir, con la elegancia que se hizo en el primer ejemplo, porque fue un poquito más informal, ¿no? Y una vez más es una red muy chica, sin embargo, sí fue canalizado, se le dijo como, brevemente, ¿no? ¿Cuál les vendrían a ser las mejores prácticas para hacer un plan de direccionamiento IPv6? Se les guió para eso. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, este cliente particularmente tenía Cisco o Microtech, y no tuvimos ni siquiera algún tema, nada más llegamos a trabajar con dos enrutadores, no hubo la necesidad de estar colocando algún protocolo de enrutamiento dinámico internamente, algún tipo de IGP. Y, bueno, hicimos todo este enrutamiento estático, lo cual fue muy sencillo. Para este caso, por ejemplo, llegamos la red IPv6 hasta la oficina, y afortunadamente todo salió muy bien. Aquí vemos algunos ejemplitos, a ver si lo puedo apuntar. Obviamente es muy chico el tráfico IPv6 que se ve, lo reconocemos, pero por lo menos se nota que cuando estuvimos allí se hizo un trabajo. Para el sistema autónomo, estas son mediciones tomadas desde APENIC, las cuales nosotros después posteriormente procesamos en servidores de la ACNIC, vemos algún incremento de tráfico IPv6 específicamente en este proveedor. Obviamente al ver esto nos dio algún tipo de satisfacción. Y, bueno, ya básicamente, ya estamos a punto de terminar. De hecho, estamos muy avanzados en el tiempo. Aquí vemos algunas fotos de los trabajos que estamos haciendo con ellos. Este señor probablemente no han visto anteriormente en la ACNIC, Allen Bayard. Estos cuadritos que están aquí, básicamente lo que quería era medio borrar las direcciones IP del cliente. Esta pizarra, y después fue pasado a limpio, fue el plan de direccionamiento IPv6 que hicimos con ellos. Fue un trabajo bien interesante. En lo personal creo que quedó bastante ordenado. Como les estaba diciendo, tenían varias localidades en Haití, tienen muchos servicios. Yo creo que hicimos un trabajo muy interesante en ese sentido. Aquí, básicamente, estas imágenes, y creo que no hay mucho más, muestran que las cosas funcionaron. Aquí hicimos unos trabajos con los DNS server. Aquí, cuando vemos status no error, es bueno. Aquí vemos unos alcances a un pin que hicimos en esta oportunidad fue a Facebook. Respuesta en IPv6, así que todo se encuentra bien. Otra resolución de nombres, porque aquí llegamos a tocar cuatro servidores DNS. Otra resolución de nombres, en este caso, a la de la ACNIC.net. A la dirección IPv6 de ellos, utilizando el resolver de ellos. Y, bueno, afortunadamente, no fue muy bien. Y, bueno, esto es todo lo que tengo yo para mostrar referente a los trabajos hechos en Haití. Si tienen alguna duda, pregunta. Con Max también, que se encuentra, se escapó. Está por allá. Hola, Alex, Arturo de Google. El proveedor con que no podían acceder a Internet es un proveedor de tránsito que empieza con C. Sí. C de Coyent. Perfectamente. Sí. Google, somos una red transit free en IPv6, lo cual significa que no compramos tránsito. Entonces, hacemos solamente piring y Coyent se ha negado a hacer piring con nosotros desde siempre. Entonces, todos aquellos que tengan IPv6 y su proveedor de tránsito sea Coyent, no esperen acceder a Google porque, bueno, mientras Coyent no hagan piring con nosotros. Entonces, van a tener que buscar proveedores alternos para poder llegar a nosotros. Y, bueno, tú lo comprobaste allí. Pero no somos nosotros, son ellos. Gracias. Gracias por la aclaración, Arturo. De hecho, la lámina había borrado la palabra anterior de él. La invitación a hacer piring con nosotros está abierta. Lo sabemos, lo certifico. Bueno, muchísimas gracias, entonces. Vamos a ver. Gracias, Alejandro y Max.